¡Hola! Te presento Jugabet, el mejor casino online, en el que podrás encontrar más de 7.000 juegos. Y lo mejor de todo, es que con mi código promocional CHETA, o con el link que encontrarás en la primera línea de la descripción, obtendrás beneficios exclusivos, como un bono del 275%, más 300 tiradas gratis. Les deseo mucha suerte, jueguen con responsabilidad. Los dejo con el video. ¡Oye, F5! ¡Pamera, F5, por favor! Bueno, va a tener que hacer stream así nomás, pues comenzando todo el rato y la hueá. No, F6, no, 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 cabrón, no. No le crean a ese hueón, F5, la hueá. ¡Ah, pero se le ve súper bien la cámara a este hueón! Hoy, transmisión en vivo, en vivo desde el Ciber. Hoy, gano millones. ¿Cómo están, muchachos? ¡Oh, cabrón, van a apostar millones de pesos hoy día! Oh, no van con nada a mi pelo hoy día, hueón. ¡Qué setup de mierda, hueón! No, no, hasta con la automática se la saqué. Van con su rocket, imposible. Vamos a apostar millones de pesos hoy día. Eh, Samuelón, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podrías traer mi tarjeta que está arriba en la pieza? ¡No! ¿Cómo se va a haber echado a perder el micro, hueón? Simplemente que estamos un poco más humildes hoy día. Estamos más humildes ahora, nada más. Pero nos está yendo muy bien, muy bien, tranquilo. No piensen que estoy vendiendo mi micrófono de 250.000 pesos porque necesito plata. ¡Sacen la techo! ¡Estamos en el party, compañero! ¡Estamos en el pantano! ¡Mi saco en el caserío! ¡Donde las papas queman, compañero! Les voy a explicar una situación en la que estamos. Mi pareja, la Valentina, se enfermó. Tiene amigdalitis purulenta, con fiebre y en la mañana tenía vómito. ¿Qué hice yo? Le hice una sopita para que se mejore. Salí caminando a comprarle su remedio. Me demoré media hora. Fui a comprarle su remedio a una farmacia. Fui a comprarle dos Powered y le fui a comprar un jugo de naranja. Volví. Pasó bien la sopita. Le compré un Joss Burger. Le compré un vaso del Joss Burger. Las papas, la bebida, todo. Y se sigue quejando y me dice ¿Por qué no me das besos? No te voy a dar besos porque me puedes enfermar. A mí me da amigdalitis purulenta siempre. Me vas a enfermar. Tienes pus en la garganta. Chántale un beso luego. No le pregunté, oye. ¿Para darme un beso? ¡Ay, no! No me beses, no te me acerques. Estábamos al lado, acostados. ¿Y saben cómo estaba? Estaba así. Pero eso es distinto a darte un beso con alguien. Pero a la primera que me ve un vaso... Vamos a follar juntos, iría. De hecho tú vas a... ¿Por qué dices eso, güeyonado? No digas eso. La cosa es que... ¿Por qué eres quien la entiende? ¿Es que es lo mismo digo yo? Para tomar de mi vaso no hay problema. Pero para estar al lado mío, él está así. No me besa. Pero es súper distinto eso a darle un beso. Miren, te lo rechazo, por favor. No se sientan mal por mí. Yo ya lo superé. Ya, po. Miren. Es que no puedo porque me voy a enfermar. Me encima mi familia viene mañana. ¿Qué? Miren, ya no me ama, miren. No tiene que ver con eso. Miren. Sí te amo. Se pone la mano así y le doy asco. No te doy asco. Cabro, banca no levandit. No pago nada ayer. Te lo he dado todo. No puedo, no puedo. Por favor, entiéndeme. Cabro, levandit. Paga todo el día. Yo sé que sí. Ya, pues ya te expliqué. Por no ser pesadita. No, porque... Yo tengo muchas ganas de darte un beso, pero no puedo. En todo el día no me has dado ni un beso. Es un echar, carajo. Sí, abracito, sí, por obvio. No, no me ha abrazado. Pero, weón. Se pone la mano en la boca. Pan. Ah, ya. Dios, es que hoy día no juego esta mierda de juego. ¿Cuánto me pago? Dos lucas. Juego la última tirada y me voy al crazy time. Le digo que... No. ¿Saben qué? El levandito es una mierda de juego. Ya perdí la mitad de mi plata. ¿Cómo puede ser tan malo el levandito, hermano? ¿Qué mierda de juego, hermano? ¿Qué le pasó al levandito, weón? ¿Es seguro que no lo tenéis muteo en el hospital? No. No lo tengo, tío. ¿Y qué juego queréis que juegue con Chotumare? ¿Me vengo? ¡Vamos! ¿Solo le tiré al Kachan? No. No, por cierto. Tú dime cuál, tú dime cuál. Vamos. Tú me tenés que decir cuál. Y si paga harto, te doy un besito. Pero es chico. Hay un por cien. Si sale un por cincuenta o un por ciento, te doy un beso. Dale. ¿Cuál? ¿Este? Por favor, por favor, quiero un beso. No me has besado en todo el día. Por favor, quiero un beso. Por favor, por favor. No me has besado en todo el día. ¿Cincuenta o cien? Cincuenta o cien, ya. Por favor, por favor. Por favor. Ándate. Me sacaste un por tío. Me sacaste un por tío. Ah, ¿viste? Pero para tomar de mi vaso hoy no te da asco. ¿Sabís qué, ma? ¿Por qué? Me enojé, ¿sabís qué? ¿Por qué no te hacía, hombre? Ya, pof. ¡Estaba enferma! Todavía fue sin mi consentimiento. Fúnenla. ¡Cachan de nuevo! Se fuiste, güey. Ah, salió uno. Una, no, no. Ah, le hago esa guapimina. Ah, pero si fuera al revés, güeyón. Se dio mi lenguita como tomada. Go y flip. ¿Aquí es los botillos de dos millón? Claro, necesito una cal. Estoy perdiendo mucha plata. ¿No viste? ¿No viste? No, no, ¿caché qué hicieron? Claro, necesito alguna cal. Para darte más castigo. Sale crazy time, por favor. Déjame el copete ahí. Déjalo ahí, mierda. No, puede salir pachinco. No, va a salir crazy time. ¿Cómo y flip? Que no salga el gachan, por favor. Claro, tiene que ocupar mi link. Si ocupan mi link y mi código, les van a dar todos sus beneficios. No, va a salir crazy time. ¿O puede salir? No. ¿Cómo y flip? Uno. ¿Algún juego? ¿Me recomiendan algún juego, por favor? Estoy perdiendo mucha plata. Cachinco. Cotelón confiante. ¿Qué son ridículos? No. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que le hiciste? El 10. Bien. Bien. Bien, bien, bien. 5 lucas. Son buenos. No, están buenos en verdad. No, dale nomás. Estoy siempre decido así. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, va. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste, mojón? No, dale nomás. ¿Ah? ¿Qué dijiste, mojón? No dije nada, güey. Dale nomás. Sí, sí, sí. Precioso, sí. ¿Sí? ¿Ya? Cris, güey. Mira, Crisita, por cinco. No, no, ya, sí. Prenda, hermano. Yo, Felip, ¿qué prendas? Pachinco, 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 pachinco. Bien, pachinco. Puta la hueá, güey. Pierde plata, puleado. ¿Aquí? No, aquí no puedo hacer nada yo. ¿El poleón negro de la norma? ¿Dónde lo compraste? Son 100 lucas y sale el 200. Si sale el 200, son 100 lucas. Si sale el 200, son 100 lucas. Derecha, full derecha, full derecha. No, derecha, derecha, derecha. El doble me lo paso por el pico. Derecha, 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 derecha. Sigue, derecha, 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 derecha. ¡No! ¡Es todo mío! ¡Hueo, peca! Yo le voy a decir que nunca más... ¡Garan 100 lucas! ¡Garan 100 lucas! ¿Cómo se llama? ¡Battlefly! ¡Battlefly! Así como lo escribió el cotelón. El cotelón. El cotelón. Diosito, ya, pues, no sé decir. Por manito mío, ya, pues. ¡Garan 100 lucas pa' mí, la actividad. ¿Y sabéis que fuiste terrible pesado, compañero? A lo serio, sí. Ya, pues, ponte serio. ¿Sabes qué podemos hacer, Alonso? ¿Qué podemos hacer? No. No, no. Cachan. Un día, dime. Yo sé qué pueden hacer. Cualquier que van a venas a darle beso. Bien. Bien. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Fideos con... Salsa blanca, pero con pollo. Pues si hay escamón. Pero yo lo coma de nuevo, feliz. Yo feliz lo coma de nuevo. Yo igual. Pero ¿por qué no me jodas con pollo? Yo prefiero... O sea, si tú prefieres con pollo, dale. Con pollo. ¿Qué pasa? 10. Bien. ¡No! Soy una buena. Soy una buena. Soy una mierda de persona. Yo lo único que sé es que tengo mucha hambre. Quiero mucho esta herina. Quiero mucho esta herina dentro de mi vagina. Claro, antorcha en el chat. Por favor, antorcha en el chat. Espameen. Yo no voy a perder. Eso, bien, Lucho Puerto Vuelo. Bien. Eso, Alonso. Vuelo, muchachos. Uy, se abrió súper fuerte la puerta. ¿Qué le dijiste, culiadito? Vamos, 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 vamos. Antorcha en el chat. Antorcha en el chat. Antorcha en el chat. Pásame el copete, culiado. ¿Querés que no te vi? ¿Querés que no te vi? Pásalo para acá. ¿Qué, güey, yo? Ay, tiré a lo uno por si acaso. ¿Cómo estás, spy? Eso, antorcha, antorcha. Uh, si me sale el uno, igual no me quejo. Pachinco. Uno. No me salió ni el uno, po, cabrón. Soy una mierda de persona, güey. Soy una mierda. Soy una mierda. Ay, am, a cheat. Estoy súper triste, cabrón. Estoy pasándola súper mal. Nunca sabéis cuándo le pueden tirar un por cien. ¿Por qué siempre hay que tirarle cien a todo, güey? Por si acaso. Claro, cuídense de ocupar mi link en Jugabet. Pongan barra... Uh, a bet, por fa. Cacha. Vamos. ¿Cuánto me pagó? Bien, güey. Súper bien. Ah, pues tienen jugadet, po. Cabro, si nos va bien este mes... O sea, este es el último stream, de hecho. Pero si nos va bien, nos van a renovar, po. Ya, pues póngansela a 10, po. Uh, va, eh. Ocupen mi link, po, cabrón. Y ocupen mi código, código cheta. Les van a dar el 275% de su primer depósito. Y hasta 300 tiradas gratis, güey. Denle su corte ya. Aquí recupero. Aquí revivo. Te podí ir, ¿o no? Yo no me voy. Yo no me voy. ¿Escucharon? Yo no me voy. Estoy para acá, cabrón. Qué raro, Rick. Revisa tu spam. 10 por... 10 por 10. 10 por 10. El 10. El 10. El 10. Por... No sale Gracie Time. Puede salir Catch Hand. Coin Flip. Lo veo. 5. ¿Qué raro? ¿Quién me va a salir? Para mí no sale el... Coin Flip no sale. No sale Coin Flip. 5 segundos. Que ahora hagamos una cucha en match. Entre todos nosotros, Bankan. Va a ser una cucha entre todos nosotros. Me registré con tu link y le metí plata como reclamo a las 300 tiradas. Tenéis que ir a tu fondo. No tengo plata... 10. ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Qué hacemos, cabrón?